Mira, yo creo que es, qué bueno que existe el mes de octubre y qué bueno que se ha hecho este llamamiento y que cada mes de octubre todo se ponga rosa, los edificios, los balones de fútbol, todo, todo lo que nos une y lo que nos conmina a hacer un pensamiento al respecto. Pero yo digo que el cáncer es de todas las horas, de todos los días, de todos los meses y de todos los años. Entonces las mujeres siempre tenemos la obligación de cuidarnos las unas a las otras. Y de decir, como madres, como hijas, como primas, como amigas, decir, oye, ya fuiste al doctor. Porque yo, por ejemplo, fui detectada en una revisión de las de cada año, pero nosotras pues siempre tenemos que ir cada año, ¿no? Sí, claro. Y las que me combinaron son las amigas con las que voy siempre porque cada año nos poníamos de acuerdo para ir, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuándo vamos? Y ya que nos hagan nuestra mastografía, nuestro ultrasonido, nuestro... Todo lo que hay que hacerse, que todas las revisiones que te hacen. Y luego pues nos vamos a comer, eso hacíamos siempre, es como un... Siempre les aconsejo a todo el mundo, háganlo cerca de su cumpleaños, que sea como un regalo para ustedes. Entonces, ir a checarse, ir al doctor, pues tenemos que ir. Las mujeres somos un mecanismo muy complicado por dentro y por fuera. Sí, claro. Entonces, hay que ponerlo siempre... Vaya, pues, ponerle su engrasadita, su aceitadita y revisarle todo, todo como va, ¿no? Al enderezar en pintura, como les decimos, ¿verdad? Pues sí, ojalá tenía pintura y el servicio completo. Exacto. Entonces, hay que hacérselo, y hay que hacérselo y hay que estar al pendiente. Las unas de las otras, igual que también nuestros hombres, ¿no? Claro. Los unos a los otros. Entre los seres humanos lo que más tenemos que hacer es eso, cuidarnos los unos a los otros. Exacto, y definitivamente yo creo que son experiencias que hemos vivido, que hemos experimentado y que si podemos ser portadores y testimonio de eso, pues qué bendición, ¿no, Daniela? Que definitivamente nos ha dado la vida, que nos da la oportunidad de poderlo decir, de poderlo expresar, de poderte que ahorita te escuche todo el mundo y que digas tú, bueno, qué bendiciones poder haber tenido eso. A lo mejor, tú lo dijiste hace ratito, sentí dolor, pero este dolor lo ofrezco. Pues más que ofrecerlo, yo sí pienso que el dolor es lo que te acerca, es el camino que te acerca realmente al verdadero amor, ¿no? Exacto. En lo que te acerca el verdadero amor es el dolor, no todo en la vida es, fíjate qué chistoso que digamos, no es color de rosa, ¿verdad? No todo en la vida es, hasta las canciones lo dicen. Exacto. Es un poco muy viejo y el color de rosa es el que se usa para rememorar todo el mes de octubre, el mes del cáncer de mamá, ¿no? Exacto. Pero hay muchas otras enfermedades y hay muchos otros tipos de cáncer y no se crean nada más las mujeres en el cáncer de mamá, también hay cáncer cervicuterino, hay muchas otras maneras de que dé cáncer. Y los hombres también, hoy en día hay muchos jovencitos que sufren de cáncer testicular y los hombres pues también que son tan radiacios a revisarse, ahora hay otro tipo de pruebas diferentes para el cáncer de próstata y también tienen que hacerlo, también tienen que cuidarse y procurarse y nosotros, nosotras como sus compañeras tenemos que cuidarlos y protegerlos y obligarlos, ¿verdad? A que vayan al doctor. Claro, sí, no, definitivamente yo creo que ahorita en la actualidad pues estamos, gracias a Dios, pues la tecnología así como avanza también, la medicina avanza y en todos los aspectos y yo creo que tenemos las grandes oportunidades, Daniela Romo, de poder decir lo que podemos compartir, lo que podemos dar, lo que podemos entregar, es esa sabiduría que Dios nos regala todos los días, ¿no? La vida nos regala muchas cosas y nos da muchas posibilidades y definitivamente la ciencia a lo largo de los siglos ha ido avanzando. Nada más imagínate, por ejemplo, que ahora que contamos con un cadáver para la tos o una aspirina, una aspirina a lo mejor hubiera salvado a Napoleón, ¿verdad? Este, o los que en hace siglos, como si les daba alguna tos o algún algo, ¿cómo la curaban? Claro. ¿Cómo se empezó a descubrir cómo es la inquietud del ser humano por superar la adversidad de investigar y de saber y de conectarse con su mundo y con su universo? Claro, y eso ha hecho que afortunadamente la ciencia progrese como lo hace cada día y cada día hay más soluciones viables para cualquier cosa. Claro, claro. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, sí, exactamente. Y bueno, y hablando de aprovechando, mi querida Daniela Romo, pues para nosotros es un honor, es un placer platicar contigo. Ahorita estás tú en la Ciudad de México, nosotros en Monterrey, pues obviamente muy contentos, todo el público está fascinado en todo el mundo. Te mandan saludos desde España, está gente en Argentina, hay gente ahorita que nos está escuchando en Israel, en Japón, están en China, hay gente que también nos está escuchando. Pues en todos los países, me querían decirle que esto es increíble, esta tecnología como te lo he mencionado, y pues para nosotros es un honor. En la Ciudad de México también nos escuchan, en déjame te digo que aquí lo estoy viendo, en Jamaica, en Berlín, también nos están escuchando. Nos están escuchando en España, en Asturias, están escuchando en, pues está rapidísimo esta cosa que se me pasan. También en Grecia nos están escuchando, mi querida Daniela, en Frontana, España, nos están escuchando en Arabia Saudita, están escuchándonos en la India, en Berlín, que de verdad que pues para nosotros es un honor, Brasil que también nos escucha, Pakistán, México, Santiago de Chile, y bueno pues Italia, que es un lugar que también eres muy conocida, Canadá, que nos está escuchando. ¿Qué le dices a todo este público maravilloso que ha comprado tus discos, que ve tus telenovelas, que se han grabado en diferentes países? Pues la verdad es que es una alegría poder sentir que te están escuchando en tantos sitios, a la vez en un momento. Yo desde la Ciudad de México, tú, como bien lo dijiste, desde Monterrey, y que en tantos de esos lugares donde ha llegado mi trabajo, y donde la gente lo ha disfrutado y donde me hacen llegar cartas o mails o diciéndome que han visto las telenovelas y que luego se han inclinado a buscar mi música, etc., pues es realmente maravilloso. Yo lo agradezco porque siempre todo ese tiempo que se invierte en un foro, y que son meses y meses y meses, de repente tú no te das cuenta ahí, pero como estamos viajando en este momento, nuestras voces, si antes era la magia de la radio como era, pues hoy la radio digital, pues es otra cosa, es otra, una magia que crece en amplitud, ¿no? Exacto. Es una maravilla y qué bueno poder compartir lo que está, Gloria, porque es realmente hermoso saber que nos escuchan en tantas partes, que hay alguien que nos escucha, que nos ponga atención, que te agradece a ti, que yo se los agradezco a ellos y a ti, es hermoso. Francia, Italia, Canadá, Rumanía, están ahorita en este momento conectados en el Polific de España, San Juan de Filipinas, Alemania, Obregón, México, Burlins de Filipinas, Albenza de Grecia, también porque nos dice todo exactamente la población, mi querida, Portugal, nos están diciendo, en Mumbai, India, en Coycaica, India, en Chicago, en Estados Unidos, en Islabú, Turquía, en Brasilia, Brasil, nos dice exactamente los lugares, mi querida Daniela Romo, como lo has mencionado, gracias a esta tecnología, pero también una cosa, hay que saberla utilizar, Daniela, nosotros que estamos ya a casi este 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, tuvimos el honor de abrir exactamente a las 12 en punto, el día 12 de diciembre, hace cinco años, esta apertura del internet, estos cinco años, ininterrumpidos, las 24 horas del día, los 365 días del año, para todo el público, para todos los artistas, aquellos que obviamente, pues tú sabes, que no tienen una compañía disquera, que no tienen ese apoyo, esa infraestructura, y que ya han pasado años, y más sin embargo, en algún momento tuvieron esas grandes compañías, y como tú lo hemos dicho, de ser de dos mil gente que trabajaba para Sony Music, en aquellos tiempos, bajarse a 600 en toda la República Mexicana. Sí, son los tiempos que han cambiado, o sea, sí tiene muchos privilegios, y bueno, primero que nada, antes de irme por ese lado, déjame felicitarte por estos primeros cinco años de estas transmisiones, y que esperemos que se multipliquen, y que sean muchos años más, y que sigan siendo de gozo, de comunicación, y de alegría para ti, y para todos los que te escuchan, los que nos están escuchando en este momento, y sí, es lo que tiene sus, son paradigmas peculiares los que atraviesan con la tecnología, te digo, nos acerca a con quien más lejos tenemos, y a veces nos aleja de los más cercanos, pero de alguna manera sí, hay que saber aprenderla, entenderla, y entender el poder de lo que significa esa comunicación con los que están más lejos, y que a veces nos necesitan, que es como tu única compañía, y su gran alegría escuchar una radio, una voz conocida, una voz que no les es ajena, un idioma que les cantó al oído desde niños, y que a lo mejor ahora pocas veces se escuchan, y a otros nuevos que aparte de admirar, que en muchos lugares del mundo, hablan nuestro idioma, gracias a que escuchan la radio, o ven las telenovelas, ¿no? Claro, mira, y definitivamente lo que estás diciendo, hace cinco años que nosotros iniciamos con la estación, era una de las, de los estudios que hicimos de mercado, fue que pusiéramos pues artistas, pues internacionales, en el, en, en diferentes idiomas, inclusive hasta los locutores, que hablaran inglés, español, brasileiro, italiano, este, portugués, y bueno, definitivamente lo que hicimos nosotros, fue ese estudio, y sabes que descubrimos, que obviamente la gente quería el idioma español, tenemos la Universidad de Alemania, y la Universidad de Francia, de las materias de español, que la toman como, como clase, a ver, ¿cuáles son las preposiciones que Catagloria dijo, de su programa de once a una, en un día en la vida de Daniela Romo? Daniela Romo, ¿qué adverbios utilizó? Y te están al pendiente, graban sus programas, por eso los programas se repiten, en la hora de, para Europa, que obviamente para muchos ahorita, ya es de noche, algunos están dormidos, y obviamente, este programa lo repetimos a las once de la noche, de once a una de la mañana, para que la gente, obviamente, esté al pendiente de la programación, y, y obviamente, que, que es un, el idioma español, es uno de los grandes idiomas, que, que en el, hace como dos años, pasamos al primer lugar, en estadísticas, primer lugar, el español, que obviamente, ya ahorita en las universidades, en las escuelas, ya les dan el idioma español, lo que antes, pues obviamente no existía.